... Hermanos, hermanas, dominicanos, dominicanas, una vez más me presento ante ustedes como amigo, hermano, compatriota, nacionalista, conciudadano y dominicano preocupado por el porvenir de nuestra amada República Dominicana. Hace algún tiempo, luego de un proceso de introspección, análisis y oración, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida cuando por primera vez decidí lanzarme al ruedo político. Realmente no conocía mucho del ejercicio, pero me motivó la idea de poder servirle a mi país, de poder entregarme en cuerpo y en alma a una causa realmente extraordinaria, pero plenamente convencido de que ese compromiso se podría asumir solamente ante una voluntad invariable e inquebrantable de transformar la patria, no simplemente conformándome con ser más de lo mismo. Dediqué los primeros meses a leer, escudriñar, analizar y estudiar sobre los temas inherentes a la política global y asimismo a conocer íntimamente los problemas de la República Dominicana, dedicándome a la búsqueda de soluciones reales, efectivas, eficaces y determinadas, pues es imprescindible entregar lo mejor de mí en todo lo que emprendo. Mientras más inquiría, más se fortalecía mi convencimiento de que todos los problemas que padecemos tienen solución. Pero comprendí también que para lograr una dinámica de extrema superación requería de varios elementos, pero sobre todo un principio sin ecuanón, la democracia. Muchos quizás no conocen mi historia de vida, pero la realidad es que debido a un exilio forzoso impuesto a mi familia, fui víctima de un destierro fortuito e intenso desde el momento de mi nacimiento hasta cumplir los 30 años de edad. En ese transcurso de tiempo viví en los Estados Unidos, aunque con una gran frustración, pues desde que tengo uso de razón, mis padres se esforzaban para criarme a mí y a todos mis hermanos como dominicanos de pura cepa, pero con el impedimento de que no podíamos entrar aquí, en mi país, simplemente debido a las circunstancias de mi familia. Ese tiempo que viví en los Estados Unidos lo aproveché al máximo, no sólo creando varias empresas, criando una familia, haciendo grandes amigos, formándome como hombre, luchador, equilibrado, espiritual y de bien, sino desarrollando mis criterios políticos, educacionales, intelectuales e ideológicos. Aprendí a amar la democracia de Estados Unidos y a medir el ejercicio sociopolítico de todos los países que visitaba con esa misma vara. Puedo confesar que al llegar a la República Dominicana en el año 2000, y más específicamente en el año 2002, cuando decidí mudarme al país, me impactó sobremanera la ausencia del espíritu democrático en tantos aspectos de nuestra cotidianidad. Llegué a comprender que para lograr esa transformación tan deseada de la patria, era ineludible empezar con una metamorfosis del sistema, empoderando a la ciudadanía e imponiendo un verdadero sistema de balance de poderes con una firmeza incuestionable en el cumplimiento de las leyes y la Constitución. Asimismo comprendí que para erradicar la corrupción y alcanzar una gestión gubernamental de bien, transformativa, transparente y efectiva, era imperioso construir una nueva clase política. Al lanzarme al ruedo político me encontré con una gama de problemas desde el inicio, empezando con el afán de muchos dirigentes de continuar con el más de lo mismo, favoreciendo una política clientelista, exigiendo cuantiosos recursos para el ejercicio, para lograr llevar a muchas personas a las diversas actividades, comprometiéndolos con 500 pesos, un pica pollo o un pote de romo. Resistimos, advirtiéndoles a todos que en lo nuestro era un proyecto realmente diferente y dondequiera se encontraban dos o tres personas dispuestas, sin importar su ubicación en la geografía nacional. Hacia allá nos dirigíamos para hablarles de nuestra Constitución, de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y de la necesidad de luchar juntos para alcanzar lo que todos soñábamos para nuestra patria. Poco a poco la gente empezó a escucharnos y uno a uno se empezó a crecer la ola de esperanza. Sin embargo, con el crecimiento del proyecto empezaron los enfrentamientos y las persecuciones. Al ver el crecimiento vertiginoso de la fuerza ranfista por todo el territorio nacional, el poder empezó a enfrentarme por mi apellido, insinuando descarrío genealógico y con alegatos retorcidos sobre mis intentos de imponer una dictadura, entre otras explicaciones más, cuestionando el potencial trasfondo de mis aspiraciones políticas. Luego empezaron los intentos de destruir mi integridad, difundiendo por todas las vías posibles la fábula sobre una estafa de millones de dólares a una institución del gobierno. Al ver que ninguna de estas iniciativas lograban detener el crecimiento desmedido de esta candidatura, se dedicaron a construir una versión mediática alegando que no iba a poder inscribir oficialmente mi candidatura debido al artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, esto fue nada más que un intento de detener las donaciones de grandes empresarios para condenar el proyecto al fracaso. Agradezco a Dios el haberme dado la oportunidad de aportar de mi peculio personal la gran mayoría de los gastos de esta campaña, lo cual nos ha garantizado plena independencia y lo que nos convirtió en la única y real oposición de la República Dominicana. Este espectáculo mediático aún no ha cesado, motivado por una desesperación de detener esta candidatura y de callarnos la boca, con el oficialismo y algunos sectores de la oposición demostrando un terror y un afán desmedido por anular este proyecto de nación. Lo que hemos visto materializarse en las últimas semanas es un plan sistemático y desmedido para destruir esta candidatura. La parcialidad desmedida y las acciones persecutorias de los órganos competentes que han escrutado nuestro expediente está bien documentado y nos hemos referido a estos temas en otros foros con el legítimo interés de evitar que este tipo de acosamiento se pueda volver a repetir. Hoy seguimos más firmes que nunca, convencidos de que este proyecto representa auténticamente los mejores intereses del pueblo dominicano y de la patria. Hoy mantenemos una determinación inquebrantable y una transparencia inconfundible, siendo el único proyecto que ha logrado preservar su integridad con un ejercicio enteramente impoluto, sin ataduras que puedan desnaturalizar nuestra ejecutoria gubernamental con compromisos de diversos sectores que influyen e inciden en todas las decisiones cuando se les abre la puerta. Quiero reiterarles de nuevo que no tengo impedimento constitucional que imposibilite que yo sea candidato presidencial en esta contienda electoral del 2020. Y con el favor de Dios esperamos estar inscritos en la boleta electoral muy pronto. Estamos procediendo a como de lugar con las instancias jurídicas correspondientes para lograr este cometido para así poder cumplir con el compromiso ineludible que tenemos con el pueblo dominicano. Al concluir todo este proceso legal habremos demostrado que esto no ha sido más que un afán descomunal de importunación y bloqueo contra Ramfis Domínguez Trujillo y que en consonancia con nuestros criterios y nuestra firme convicción respecto a la colisión de varios artículos constitucionales inherente al tema de la ciudadanía y la elección presidencial y vicepresidencial otros candidatos ya han sido debidamente certificados no sólo en este proceso actual sino que en otros anteriores también. Incluso candidatos con una condición migratoria que sí exige la aplicación del artículo 20 de nuestra Carta Magna. La pregunta es ¿por qué a ellos sí los dejan pasar y a Ramfis no? En un país donde la Constitución se maneja como un pedacito de papel aplicándosele a algunos y a otros no donde nuestra Carta Magna se modifica para satisfacer las apetencias personales de algunos esta pregunta no requiere respuesta. En días pasados, luego de la ignominiosa decisión de la Junta Central Electoral hablé de un plan A, B, C, D, E y F explicándoles que estaríamos llevando este proceso hasta las últimas consecuencias y les afirmo hoy que así será. En los próximos días estaremos presentando un recurso cautelar a la vez que preparamos el sometimiento concomitante en la más alta instancia jurídica nacional y el órgano competente internacional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con la mayor disposición de hacer valer nuestros derechos constitucionales. Estamos plenamente convencidos de la legitimidad de nuestra candidatura y confiados en nuestro Dios de que más temprano que tarde lograremos la restitución absoluta de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, hay plazos fatales en todo este proceso que debemos cumplir y uno de estos vencen hoy a las 12 de la noche. Luego de un análisis profundo de nuestra actualidad y categóricamente convencidos que este proyecto es el proyecto que Dios ha destinado para la transformación de la patria y la nueva restauración del pueblo dominicano. Entendemos que bajo ningún concepto podemos suspender el ejercicio político ni detener su crecimiento y fortalecimiento. Para ello es imperativo seguirnos consolidando con la misma transparencia y preservando siempre nuestra interesa. En esa tesitura es importante señalar que pese a unos inicios bastante complejos algo que es realmente común en cualquier colaboración hemos logrado una sinergia impresionante con los hermanos y hermanas de nuestra organización política el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Hoy estamos todos comprometidos con una misma causa la nueva restauración del pueblo y de la patria. decidimos unificar nuestras voces aunar nuestra fuerza vigorizar nuestras labores y coligar nuestros equipos para convertirnos en una fuerza política indetenible e independiente enfrentando las elecciones congresuales y presidenciales de este año sin alianza con ninguno de los partidos mayoritarios pues ellos le han fallado al pueblo dominicano. creemos firmemente en la fuerza de nuestro partido la solidez de nuestros preceptos y el apoyo de todo un pueblo que está harto de la política tradicional y de los politicuchos dinosaurios. Es por eso que me siento más confiado que nunca en nuestros propósitos como organización política y por lo que me resultó axiomático designar a mi hermano, amigo y colega el licenciado Juan Cohen Sander el presidente de nuestro partido nacional Voluntad Ciudadana para continuar el trabajo como candidato presidencial para despejar las dificultades jurídicas y juntos echar este pleito por la patria sin escatimar esfuerzos hasta lograr nuestro cometido patriótico. Hemos convenido un pacto histórico y patriótico de respeto mutuo y de consenso para trabajar de la mano como hermanos indivisibles, enfocados en nuestro máximo cometido juntos recorriendo el país apoyando a nuestros candidatos y llevando este mensaje de fe y de esperanza siempre con la bendición de Dios y escudados del rojo, azul y blanco de nuestro PNBC sin tregua representando la nueva generación política de la República Dominicana aferrados a los mismos ideales que dieron vida a mis aspiraciones y a este proyecto noble de espíritu e impertérrita en determinación. A los que pensaron que obstaculizando el proyecto y la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo iban a poder detener este proyecto se equivocaron. Hoy, con más fuerza que nunca reafirmo mi compromiso con el pueblo y con esta lucha por nuestra República Dominicana. Hoy estamos de pie con la firme convicción patriótica y convencidos de que juntos de la mano del pueblo lograremos la victoria tan anhelada luchando incesantemente por nuestras mujeres nuestros jóvenes y por todos los dominicanos. Adelante, ranfistas a paso de triunfadores pues la patria y el pueblo esperan por nosotros que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Gracias por ver el video.